¡Aplausos! 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 ¿Pero cómo te va a dar a su primer? El tiempo de la vida y los puros ¡Ve, ahora te voy a dar la luz! ¡Ena, otra vez! ¡Ena, otra vez! ¡Y todas las estrellas! ¡No se cuelan ahora! ¡Ve, otra vez! ¡Ve, otra vez! ¡Ve, que te vayas, tétianos! ¡Ve, si te vayas! ¡Ve, otra vez! ¡Ve, otra vez! ¡Ve! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!